Música Rogelio Guerra tuvo una amplia trayectoria en cine y teatro, fue modelo y actor de rodaje, inició su carrera a principios de los años 60 y fue el arquetipo de héroe del llamado Enchilala Western. Este género identificaba las películas ambientadas en la estética del oeste estadounidense pero con actores mexicanos y en español. En esos films aprovechaban principalmente los estudios y escenarios de las películas norteamericanas filmadas en México. Tuvo una carrera muy activa pero también momentos dramáticos que marcaron su trayectoria. En este video vamos a hablar de la dura vida y el triste final del actor que supo ser el galán del cine y la televisión mexicana. Aprovecho esta breve pausa para mencionarte que si te gustan videos documentales y relatos misteriosos puedes suscribirte a mi canal y ver más contenido así. Hildegardo Francisco Guerra Martínez, el 8 de octubre de 1936 en Aguascalientes, ciudad donde también vivió hasta su adolescencia. Durante sus años de carrera forjó un nombre, un legado que no pasaría desapercibido en la historia artística de México y el mundo, con más de 80 películas y 30 novelas en su haber. Trabajó sin parar hasta que una terrible enfermedad lo condicionó a vivir postrado sin poder comunicarse ni caminar. En 2015, Guerra sufrió una embolia que deterioró gravemente su salud. Años previos a esta tragedia ya enfrentaba las primeras etapas del Alzheimer. La economía del hogar no era muy buena y su esposa e hijos tenían que dedicarse a cuidarlo. A partir de entonces, sus amigos de la industria del entretenimiento pidieron ayuda para mejorar la calidad de vida del actor, que pasaba sus días bajo el cuidado de su esposa en la casa del actor, un asilo especial donde recibía terapias de rehabilitación y atención médica constante. Aún así, su salud seguía debilitándose. El miércoles 28 de febrero de 2018, en la Ciudad de México, su esposa Maribel Robles anunciaba a los medios que su marido había dejado de existir. Maribel lo acompañó hasta el último suspiro, al igual que uno de sus hijos, llamado Carlo. En una entrevista, la viuda del actor comentó que éste se encontraba recuperándose de una laparoscopía a la que había sido sometido el 8 de febrero del mismo año para extirpar unas piedras en la vesícula. En este procedimiento, aparentemente complejo, se le hizo una lesión en el hígado. 36 horas de este procedimiento tuvieron que volver a operarlo para sellar esta herida y, debido a esto, pasó 15 días en terapia intensiva. Según la mujer, se encontraba estable, pero muy débil por todo lo que había sufrido. Su recuperación continuó hasta el día de su muerte, en el que tuvo un paro respiratorio del cual intentaron rescatarlo con maniobras, pero su corazón ya estaba muy débil, cada vez estaba más desconectado, era cuestión de darle calidad de vida. Nosotros sabíamos que en algún momento su cuerpo iba a parar, y así fue, dijo Robles. Estamos tranquilo, un poco aliviado y descansando, con una paz de saber que ya no está sufriendo. Me dolía mucho verlo como estaba, y ahora saber que está mejor, descansando, que ya no está aprisionado en ese cuerpo, me hace sentir tranquilo, indicó Aldo, hijo del actor. Carlos Guerra, su hermano, comentó. Estaba yo con el enfermero, estábamos jugando fuercitas, estaba sonriendo y todo. Desayunó y empezó a tener problemas para respirar, y se fue. Lo tratamos de tranquilizar, y se fue apagando el cuerpo, indicó Carlos Guerra, hijo mayor del actor. Guerra falleció en su domicilio, rodeado de su familia más cercana, contra todo pronóstico médico. Incluso según Robles, no había indicio de que el actor fuese a partir ese día, ya que se había despertado de buen humor, y hasta había desayunado en familia. Su familia reveló que había acordado que en el momento en que Rogelio decidiera partir, ellos lo iban a respetar, no iba a haber reanimación. Tomamos la decisión como familia de no hacerlo, reanimarlo, porque ya no era vida para él, y en cuanto empezara a fallar el cuerpo, hablamos de dejarlo ir, de que se fuera libre, tranquilo, mencionó Carlos, el hijo de Velario. El día del velorio, tanto su esposa como sus dos hijos, Aldo y Carlos, se encontraron recibiendo a los medios de comunicación y al público. Su familia pidió que no se asistiera de negro, sino de colores, ya que el día tenía que ser una celebración de la vida y la carrera de guerra. Sus hijos mencionaron que el deseo de Rogelio Guerra era estar en el Mar de México, así que sus cenizas serían esparcidas por la zona de la ribera. El último adiós de Rogelio Guerra comenzó a las 7.30 de la noche del 28 de febrero, en una conocida funeraria de la Ciudad de México. Los dolientes asistieron a la Capilla 5, que quedó pequeña ante una concurrencia inundada de amor y recuerdos. A esta se acercaron actores y colegas del medio, tales como Tomás Goros, Marta Ofelia Galindo, Mario Casillas, que trabajó con guerra en las telenovelas Abrázame muy fuerte y la dueña, Leonardo Daniel, Norma Lazareno, Arlete Pacheco, Raquel Garza, Rafael Inclán, el productor Nicandro Díaz y la productora Mapat, entre otros. Los servicios funerarios se interrumpieron a medianoche, cuando se le dedicó un minuto de aplausos. Al día siguiente, el 1 de marzo, los restos del aclamado actor fueron cremados, para luego cumplir con su deseo de esparcir sus cenizas en el mar, en una ceremonia íntima y familiar. Tanto el público como los medios lamentaron las noticias del fallecimiento de Rogelio, un artista al que denominaron como uno de los más queridos de la industria, alguien que desde pequeño tuvo dificultades que logró superar para convertirse en la estrella que brilló en todo tipo de escenarios. Era el mayor de nueve hermanos, su padre era empleado de la línea de ferrocarriles nacionales y su madre era ama de casa. La familia se mudó a la Ciudad de México luego de que a su padre le ofrecieran una jefatura en una de las estaciones más importantes de la capital, mientras que Rogelio se quedó en Aguascalientes con su abuela para terminar la secundaria. Su padre compró un pequeño rancho en el Estado de México, en el que Rogelio se encontraba muy a gusto. Era muy joven cuando tuvo que afrontar el divorcio de sus padres. Esta experiencia fue la que lo hizo transformarse en el responsable de la familia, ayudando a su madre y cuidando a sus hermanos. Al ver que el dinero no alcanzaba, tuvo que abandonar sus estudios y buscar trabajos para poder sustentar a la familia. Trabajó en diferentes lugares como una fábrica de losa, bancos y hasta llegó a trabajar en el Hotel Continental Hilton. En este recinto funcionaba un centro nocturno donde Rogelio conoció grandes estrellas del cine internacional. Mientras trabajaba en el Hilton, su atractivo no pasó desapercibido, por lo que fue invitado por un compañero de trabajo a modelar. Con esta idea en mente, comenzó a hacer circular su imagen por diferentes agencias y en menos de un año logró convertirse en uno de los modelos más solicitados, lo que le permitió poder dejar su trabajo administrativo y dedicarse al modelaje de tiempo completo. En su faceta como modelo, Rogelio fue invitado al programa revista musical Nescafé y fue entonces cuando notaron que su nombre no era fácil de pronunciar o recordar, algo que sería contraproducente para su carrera. Es entonces cuando decidieron bautizarlo artísticamente como Rogelio Guerra. Ya establecido como modelo, su amigo Oscar Chávez lo invitó a participar en una reunión de jóvenes aficionados al teatro, liderado por el actor Enrique Elizalde, primo de Oscar. Después del primer ensayo, Guerra sorprendió a sus compañeros con su talento y fue incentivado a preparar su primer papel en una obra llamada A ritmo de juventud en 1958. Dos años más tarde haría su debut profesional en la obra Asesinato. Este fue el puntapié inicial para que Guerra junto a Chávez comenzaran a prepararse profesionalmente en un centro de estudio actoral, donde nuevamente se lució aprendiendo diferentes actividades. Su debut en cine fue como extra en la película Amor y Sexo en 1964. Esta película fue protagonizada por María Félix y Julio Alemán, quien se convirtieron en sus padrinos artísticos. Durante los años 60 y 70, su carrera no paró de crecer. En estos años, el público disfrutaba más de las películas de lucha y de vaqueros, donde el actor aparecía en el papel del héroe. Su carrera también incluyó papeles en comedias teatrales y películas en Estados Unidos, además de la televisión, donde participó al lado de figuras como Mario Cantinflas Moreno y Luis Felipe Tobar. Entre los años 70 y 80, Guerra aparecía constantemente en cine y telenovelas. Era uno de los rompecorazones de la televisión y era muy asediado por sus fans, que constantemente se agolpaban a la salida de las locaciones donde filmaba solo para saludarlo. Con todos los papeles que interpretó durante estos años, se hizo de una gran popularidad. Pero lo que verdaderamente consolidó su carrera fue su trabajo en la telenovela Los ricos también lloran, junto a su coprotagonista, Verónica Castro, a finales de los años 70. La novela fue exportada a 125 países y traducida a 25 idiomas, más que el Quijote. El éxito de esta historia llevó a ambos actores hasta la entonces Unión Soviética, donde tenían una gran base de seguidores. Esta fama, además, logró abrir una nueva faceta en la carrera artística del actor, ahora como cantante. Los días se cruzaron para bien o para mal destinos del tuyo junto al mío y quién sabe a dónde irán no quiero recordar mi vida es soledad. A Rogelio le gustaba mucho cantar y sus conocidos decían que lo hacía muy bien. Con su carrera ya afianzada, decidió montar un espectáculo musical durante el mismo viaje de prensa que hizo a la Unión Soviética. Este acto incluyó bailarines y puesta en escena. Le fue tan bien que se quedó seis meses allí. Además de esto, Guerra tuvo una breve carrera como cantante, que duró poco debido a sus compromisos actorales, pero fue lo suficiente para grabar un disco y participar en varias comedias musicales. Estas no serían las únicas oportunidades en la que la voz del actor se llevaría su reconocimiento. Rogelio también incursionó como actor de doblaje. Su voz pudo escucharse en un sinfín de personajes de famosas películas y series extranjeras, tales como Perry White en Superman Regresa y del Rey Teodén en El Señor de los Anillos, Las Dos Torres y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. También prestó su voz para películas animadas como Tierra de Oso del año 2003 y Robots en 2005. Si bien su vida personal fue bastante reservada, es sabido por el público que en su juventud fue muy afortunado con las mujeres. Entre sus grandes amores se encuentra la actriz Arianna Welter. Guerra se casó cuatro veces, sus tres primeros matrimonios no fueron duraderos. En 1967 se casó con la cantante Durcy Dennis y las nupcias duraron solamente 15 días. Aunque corta de esa relación, nació su primogénito Rogelio Ramón. Al año siguiente se casó con la actriz Otilia Larragaña, quien fue la primera esposa de Antonio Aguilar. Esta pareja se convirtió en una de las más relevantes del momento. Compartían portadas de revistas y eran vistos en diferentes fiestas. De esa unión nació su primera hija mujer, a quien quiso llamar como él. A su nombre le dio un giro europeo llamándola Hildegard. Su matrimonio con Larragaña duró hasta 1974. Su tercera boda fue con la actriz Fedra Jones con quien estuvo hasta 1980. De esta unión nació su hija Fedra. Su última esposa fue Maribel Robles, hija del reconocido actor Germán Robles, el llamado primer actor español. La diferencia de edad de esta unión era notoria. Rogelio era 26 años mayor que Maribel, algo que molestaba mucho al padre de la mujer, al punto de enemistarse con ella. Rogelio y Maribel se casaron en 1987 en Puerto Rico y de esta relación nacieron sus hijos Carlo y Aldo. Maribel estuvo con Rogelio hasta sus últimos días de vida. Algo que muchos no sabían de guerra era su gusto por las artes prácticas, la pintura y la escultura. Durante 40 años se dedicó al arte, impartió en curso y talleres de verano para niños y jóvenes. Fue por eso que le hicieron un gran homenaje en vida. El 9 de marzo de 2015 Guerra recibió un homenaje en el Centro Cultural Teatro 2 que lleva por nombre Rogelio Guerra entre amigos en el que Verónica Castro estuvo a su lado todo el tiempo. La actriz siempre tuvo palabras positivas para con Rogelio y dijo siempre estará agradecida de haber compartido su primer papel estelar con él. Siempre he sentido un aprecio increíble por el ser humano impresionante que me tocó para trabajar en mi primer papel estelar. Él ya era una estrella y yo recién llegaba. Bueno, aún así no toda su carrera fue positiva. Al inicio del video comentamos de que tuvieron que ayudarlo mucho sus amigos y la asociación de artistas con sus gastos médicos. ¿No se preguntaron por qué? Bueno, el actor sostuvo durante muchos años una batalla legal desgastante contra la televisora TV Azteca. Alguien le aconsejó que demandara al grupo promotora empresarial por incumplimiento de contrato porque en lugar de filmar tres telenovelas que era lo acordado solo había hecho una. A principios de 2002 ganó la primera batalla legal pero años después la empresa demandó al actor por daños y perjuicios además de exigir una indemnización y la rescisión del convenio. El alboroto duró siete años más y en abril de 2012 fallaron en su contra y lo condenaron a pagar 26 millones de pesos. Lo amenazaron con embargarle la casa, todas las cuentas bancarias, las regalías otorgadas por la Asociación Nacional de Actores y la de Intérpretes, los pagos recibidos por sus actuaciones en teatro y televisión y como si eso fuera poco le quitarían el nombre artístico para que no pudiera seguir trabajando. Finalmente ambas partes acordaron olvidar el asunto y así Rogelio pudo continuar con su vida aunque no pudo trabajar por muchos años. Aquí fue cuando su salud comenzó a deteriorarse. Culpa de este problema la situación económica de la familia fue complicada durante sus últimos años de vida pero Maribel Robles confirmó que no quedaron deudas gracias al apoyo económico de sus compañeros y amigos de la industria que colaboraron para pagar los salarios de los enfermeros asistentes terapéuticos y gastos extras que asistieron al actor hasta el final. Además las asociaciones nacionales de actores pagó su intervención y cubrió todos los servicios fúnebre. Rogelio Guerra fue un hombre que nunca perdió la capacidad de asombro ni de sorprender a su público constantemente. Fue un actor muy querido y libró grandes batallas sin temor hasta su último respiro. Su alma de niño quedó en cada rincón de su estudio donde pasó largas horas creando maravillosas esculturas. La insistencia fue su mejor cualidad para triunfar en una industria dura. Sus amigos y colegas lo recordarán siempre como un actor de los que ya no existen. En palabras de su gran amiga y compañera Verónica Castro ha sido muy difícil su partida. No voy a encontrar otro galán en mi vida así de guapo y cariñoso buen actor y buen compañero. Cabe destacar que el actor no dejó ninguna herencia pero tampoco dejó deudas. Se fue de este mundo dejando un legado de más de 50 años de carrera innumerables obras y una huella emborrable en la historia de la industria y en el corazón de sus seguidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!